Una participación fluida registran las 10 ventanillas únicas que abrió la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena para la recepción de solicitudes de proyectos productivos susceptibles de financiamiento para el campo, el sector ganadero y apícola. Sin embargo, son pocos los proyectos recepcionados hasta el momento. El director técnico responsable de la operación de ventanillas en la CEDARI, Druso Mayitza Sala Becerra, señaló que en su mayoría los productores atendidos solicitan información sobre los lineamientos y las bases para la integración de proyectos conforme a las reglas de operación. Para ser beneficiario de este programa, se exige que el campesino o productor esté registrado y regularizado ante la Secretaría de Hacienda, situación que ha causado confusión y temor entre este sector, originando así la falta de interés para participar en la integración de proyectos. ¿Cuáles son las dudas principales que tienen los campesinos que vienen? Ahorita nos ha estado haciendo mucho ruido el que la federación nos está pidiendo de que el productor para ser beneficiario de un subsidio debe estar regularizado en Hacienda. Esto a ellos les preocupa porque a veces tenemos muchos estratos de productores, así como hay productores que ya tienen una figura moral o simplemente son personas físicas pero no tienen una actividad comercial tan fuerte, no realmente tenemos muchos productores de subsistencia que están en una actividad y que realmente son de bajos ingresos. Entonces, el que estén en esto, lo primero que les hace la consulta es, bueno, me tengo que dar de alta en Hacienda. Entonces, aunque todavía no es un requisito, sí es un requerimiento de ley. Gracias. 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 Gracias.